Es una actividad compartida, como dijiste bien, cuya idea surge allá por el mes de noviembre, diciembre, cuando Fernando, profesor de pedagogía para ciencias jurídicas y para educación física, nos propone a las profesoras de pedagogía empezar de una manera diferente el cursado de la materia y empezarlo a través del arte, que es una de las puertas de entrada al conocimiento. Y él propuso encontrarnos con estos narradores de cuentos maravillosos que hemos escuchado. Nos encantó la idea porque estamos trabajando con ingresantes, ingresantes de todas las carreras que tienen pedagogía. Esto es profesorados de ciencias exactas, profesorados de ciencias humanas, licenciatura y profesorado en educación especial e inicial y psicopedagogía. Fue una experiencia hermosa. El calor a lo mejor hizo que no vinieran tantas personas, pero nos parece que estremeció, no solamente a los chicos, a los docentes también, a nosotros, docentes de pedagogía, y lo valoramos justamente como un inicio con esperanza en este estudio de la educación de la que se ocupa la pedagogía. Es una experiencia muy grata, la verdad, haber compartido, gracias a Fernando, esta idea. Y nos parece que cada vez más tenemos que apuntar a esta cuestión de abrirnos. El conocimiento no solamente lo tenemos a través de los libros, aunque es fundamental, pero sí podemos entrar desde otros lados para que los alumnos aprendan sobre educación en este caso.